¡Suscríbete! Cuando yo sea grande, seré mucho más, cuando yo fui pequeño, fui yo creciendo, fui yo creciendo y adulto llegaré, ¡sí señor! Muy bien, aplauso para ustedes, buenas tardes y espero que hayan comido toda su comida y han hecho caso a la mamá. Vamos a hacer la clase de, ¿cuál fue que hicimos en la mañana? ¿Cómo se llama la clase que hicimos en la mañana? A ver, ¿quién me dice? Sí, sí señor, sí señor, sí señor, la clase, la clase del día de hoy fue etapa de la vida, etapa de vida, vamos a recordar cuáles son las etapas de vida del ser humano. Voy a pegar por acá mi cartelito que me está diciendo, este es el título de la clase, etapa de vida. Muy bien, todos participamos, nos divertimos, jugamos mucho en la mañana, pero ahora vamos a recordar para hacer la tareita, ¿ya? ¿Cuál fue la primera etapa de vida de una persona? A ver, de ustedes no, porque todavía les falta, les falta, les falta, ¿no? Vamos a empezar. A ver, la primera etapa de vida del ser humano es cuando es bebé, cuando nacemos de la pancita de la mamá y cuando ya nacemos vamos cruciendo y somos así, como este bebé, pequeñitos. De ahí va pasando la siguiente etapa, que es, oh, es un niñito, ¿no? De bebé pasa a ser a un niño, porque este bebé todavía tiene que ayudarle a la mamita, ¿no? Le da de lactar, le da su comidita en su boca, le cambia los pañales, pero cuando ya pasa a ser un niñito, ya la mamita ya no le da de lactar ni tampoco le pone pañales, ya él solo pide permiso, ¿no? Y controla sus esfínteres, ¿no? Entonces, ¿cuáles son sus esfínteres? No, sus necesidades biológicas tenemos todos nosotros, ¿no? Para ir a defecar y para ir a miccionar, ¿no? Ya lo hace este niño, ya lo hace solo. Ya también alguna vez se sabe vestir solo, se hace a solo, la mamita se acerca para ayudarlo siempre. De ahí pasamos a la siguiente etapa, cuando ya somos más jovencito, adolescente, mire, ve, ya somos adolescente, ya estamos en primaria para secundaria, terminando la primaria para llegar a secundaria, ya somos más grandecito. Aquí ya la mamá ya absolutamente ya no nos tiene que estar atendiendo como si fuéramos bebitos y como éramos niños pequeños, ¿no? Ya este niño, este niño adolescente se viste solo, ya se atiende solo, él se hace a solo y ya hace su tarea solo. Ya no tiene que la mamá decirle, tu tarea, hijo, ya terminaste la tarea. Entonces, pero hay algunos niños que todavía siempre tienen que estar siempre bajo la vigilancia de la mamita y el papito, siempre controlándoles que su tarea esté al día, que estén siempre ordenados, que sean respetuosos, que sean obedientes con sus mayores, ¿no? Es la adolescencia. A veces los niños les cambia su carácter, ¿no? De repente se ponen bien molestos cuando la mamá le dice, por favor, hijo, vienes a tal hora. Ya, mamá, yo voy a llegar temprano. Ay, la mamá, como siempre cada rato me molesta que venga temprano. Sí, es el deber de la mamita y el papito siempre controlar el tiempo y de siempre vigilar qué amigos tiene, ¿no? Podemos tener todos, son nuestros amigos, pero saber diferenciar cuáles son nuestros amigos que nos están llevando por buen camino. Y si a un amiguito está diéndose por mal camino, nosotros le vamos a decir, amigo, amigo, ¿qué te parece si mejor hacemos esto que está más bonito y va a mejorarte tu persona, ¿no? En la adolescencia hay ese cambio, ¿no? De ahí pasamos a ser jóvenes, ¿no? Más jóvenes, más centrado. Aquí, ¿dónde está la etapa? Cuando estamos en la universidad. Cuando vamos a la universidad, conocemos otra persona. A veces cuando estamos en la universidad, en nuestros institutos, hay personas que vienen de otro país, de otras ciudades, de otra provincia, y ahí vamos relacionándonos con otras personas, ¿no? Esta es la juventud. Y, chicos, les cuento que nosotros debemos disfrutar la juventud, pero con sentido común. ¿Cuál es el sentido común? Que debemos de poner los pies bien en la tierra y no alocarnos, no alborotarnos. Mamá, quiero irme a la fiesta. Ya hice mis cosas. Pero, hijo mío, yo te quiero un montón. Te voy a dar permiso para la fiestita, pero vienes a tal hora. Ay, mi mamá, quiere que venga la hora. Ya no soy un niñito, mamá. Sí, para mí eres un niñito. Para nosotros, nuestros hijos nunca son grandes. Para nosotros, la mamá, siempre nuestros hijos siempre son pequeñitos y siempre estamos al cuidado de ellos para que no les suceda nada en la calle, ¿no? Y siempre, hijo, ten cuidado. Cuando vas a la fiestita, ¿no? A veces ya ahí toman bebidas fuertes de adulto. Entonces, la mamá le va a decir, hijo, ten cuidado de lo que tomas con tus amigos, de lo que te invita, ¿ya? No te vayas a alocar y decir, ¡Ah, ya! Amigo, ¿tomamos? Sí, 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 sí. Y por ahí, cuando ustedes sean más grandesitos, se van a dar cuenta, ¿no? Hay jovencitos que a veces están medios que se tambalean, entonces porque ya están pasaditos de copa, han tomado muchas sus traguitos, ¿no? Entonces ya ese joven que se ve bien hermoso, elegante, guapo, ya pierde ya su compostura y ya no se le ve muy bonito, ¿no? Entonces, esta es la etapa de la juventud. Pasamos a la siguiente etapa. Del adulto, ¿no? Del adulto, cuando ya es adulto, ya tiene su familia, no todos, no siempre todos tienen su familia, algunos se quedan solteros, ¿no? Tienen su familia, tienen sus hijos, sus esposas, ¿no? Ya van a ser un poquito más mayorcitos, ya no están en la fiesta, y ahora tienen que una razón por qué trabajar un poquito más para llegar un poquito más de platita para su casa, para que no le falte nada a su familia, ¿no? De ahí pasamos a la siguiente etapa. La etapa de la anciano, la etapa de la vejez, del adultez, del adulto mayor, ¿no? Miren cuando, miren las etapas que hemos pasado, miren, ¿ah? Miren cómo éramos bebito, cómo éramos diñito, cómo éramos adolescentes, cómo éramos jóvenes, adulto, y acá el adulto mayor. Miren, ¿ve? Cómo fuimos cambiando nuestro cuerpo, cómo era, cómo iba creciendo, y cuando ya llegamos a una edad adulta, miren cómo ya nuestro cuerpo ya se va encorvando, ya nos van saliendo las canitas, no estamos quedando a veces sin cabello, ya estamos perdiendo la dentadura, a veces perdemos la noción del tiempo, ¿no? Esa es la etapa de la adultez, el adulto mayor, ¿ya? Entonces, ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuál de estas seis etapas están ahorita ustedes? ¿Cuál de estas seis etapas? Ustedes, ¿qué van a hacer? En la tarahita que les voy a dejar, ustedes van a mencionarme, marcar o van a dibujar, ¿no? La etapa que están ahorita ustedes viviendo, ¿ya? Y ustedes se van a dar cuenta, conforme van a ir creciendo, esta etapa es de niños y niñas. Acá he puesto de niños porque no me alcanza el espacio para poner también de niña. Pero igualito, las niñas también bebés, niñas pequeñas, niñas adolescentes, niñas jóvenes, niñas adultas y niñas, ¿no?, ancianas, ¿no?, adultas mayores, ¿ya? Esas son las seis etapas de vida del ser humano, ¿ya? Muchas gracias y espero que les haya gustado esta clase que hemos vuelto a recordar lo que hicimos en la mañana. ¡Gracias!